Corría el año 1985, eran los tiempos de Roger Mayweather, un gánster conocido como la mamba negra. Ya que era capaz de manipular la voluntad de los referees para ganar un combate, pero aquella noche, el ídolo del boxeo mexicano, Julio César Chávez, al muy estilo de Superman, se alzaría por los aires, asestando una derecha voladora, que marcaría a la mamba negra, para siempre. El encuentro boxístico da inicio, y no han pasado ni 5 minutos de combate, cuando Chávez salta por los aires, y con una poderosa derecha voladora, impacta el rostro de la mamba negra. Extrañamente, el referi se hace el ciego, y no marca la caída de Mayweather. Pero es en ese instante, que comienza la elección de boxeo, que la mamba negra jamás olvidaría en su vida. La mamba negra toca la luna por tercera vez, y para colmo, el referi nuevamente no marca la caída, y como si fuera poco, lo ayuda a levantarse. Aquí hay gato encerrado, y Chávez lo sabe, y decide ponerle a fin de una vez por todas, a las artimañas, de la mamba negra. La mamba negra se desploma por cuarta vez, y al referi no le queda otra más que detener el combate. Esto es una lección de boxeo, palestino Julio César Chávez Suscríbete, esto es Titanes del Boxeo